Lo que veo, este niño sabio y retorcido, es la única persona a quien tratas bien en el pueblo. No pueden ustedes hablar una sola palabra sin ofender, de que se ríe su ilustrísima. De verte tan hermosa y desperdiciada. Antes un perro. ¡Qué desengaño de mundo! Muchas mujeres he conocido como amapolas, como rosas de olor, mujeres morenas con los ojos como tintas de fuego, mujeres que les huele el pelo a nardo y siempre tienen las manos con calentura, mujeres cuyo talle se puede abarcar con estos dos dedos. Pero como tú, como tú no hay nadie. Ante allá estuve enfermo toda la mañana, porque vi tendidas en el prado dos camisas tuyas con lazos celestes, que era como verte a ti, zapatera de mi alma. ¡Calle usted, viejísimo! ¡Calle usted! Con hijas mozuelas y llenos de familia, no se debe cortejar de esta manera tan indecente y tan descalada. Soy viudo. Y yo casada. Pero tu marido te ha dejado y no volverá, estoy seguro. Yo viviré como si lo tuviera. Pues a mí me consta, porque me lo dijo, que no te quería ni tanto así. Pues a mí me consta que sus cuatro señoras, mal rayo la parta, le aborrecían a muerte. Ya estamos. Ya estamos. Si yo te cogiera por mi cuenta, vaya si te domaba. ¿Qué está usted diciendo? Nada. Pensaba que si tú fueras como debías ser, te hubiera enterado que tengo voluntad y valentía para hacer escritura, delante del notario, de una casa muy hermosa. ¿Y qué? Con un estrado que costó cinco mil reales, con centros de mesa, con cortinas de brocatel, con espejos de cuerpo entero. ¿Y qué más? Que la casa tiene una cama con coronación de pájaros y azucenas de cobre, un jardín con seis palmeras y una fuente saltadora. Pero aguarda, para estar alegre, que una persona, qué sé yo, se quisiera aposentar en sus salas donde estaría, mira, estarías como una reina. Yo no estoy acostumbrada a esos lujos. Siéntese usted en el estrado, métase usted en la cama, mírese usted en los espejos y póngase con la boca arriba, abierta, debajo de las palmeras, esperando que le caigan los dátiles. Que yo, de zapatera, no me muevo. Ni yo, de alcarde. Porque te vayas enterando que no por mucho despreciar, amanece más temprano. Y que no me gusta usted, ni me gusta nadie del pueblo. Que está usted muy viejo. Acabaré metiéndote en la cárcel. Atrévase usted. ¿Qué será eso? ¡Títeres! 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 ¿Traerán mono? ¡Vamos! Yo voy a cerrar la puerta. Vienen a tu casa. ¿Sí? Míralos. ¡Títeres!